En primer lugar, quisiera agradecerles mucho por invitarme a unirme a este congreso. Es un honor estar aquí junto a muchos actores con mucha experiencia y es genial poder estar con ustedes desde Suecia. Mi nombre es Elena Lindberg y soy la Auditora General de la Oficina Nacional de Auditoría de Suecia. Hoy presentaré cómo nuestro trabajo está cambiando debido a la digitalización de nuestra sociedad y del sector público. Suecia está en muchos aspectos a la vanguardia con respecto a la digitalización y las nuevas innovaciones. El gobierno sueco ha fijado el ambicioso objetivo de que Suecia sea el mejor país del mundo en el sentido de aprovechar las oportunidades que la digitalización ofrece. Esto también incluye conexión de banda ancha a nivel global para toda la población. La digitalización es un proceso continuo que tiene la posibilidad de crear valor agregado a través de nuevas formas de trabajar. Si las soluciones digitales se utilizan de manera adecuada, existen importantes oportunidades para aumentar la eficiencia dentro del sector público. La innovación, la automatización y la robotización se están convirtiendo vitales para el sector público. El objetivo del gobierno para el sector público es crear una vida cotidiana más simple para los ciudadanos, una gobernanza más abierta que apoye la innovación y la participación y una mayor calidad y eficiencia en la vida profesional. Los ciudadanos esperan poder interactuar con las agencias públicas a través de herramientas digitales y el objetivo es que sea la alternativa predeterminada para ponerse en contacto con la agencia correspondiente. Los procesos de trabajo en las agencias suecas aún no están completamente digitalizados y todavía hay margen de mejora. Las innovaciones tecnológicas constituyen la base de una gran parte del desarrollo social. Estamos hablando de disrupción en industrias, organizaciones y ecosistemas. Algunas industrias se verán más afectadas que otras y como auditores debemos responder a los cambios tecnológicos tanto a corto como a largo plazo. El desarrollo tecnológico está ocurriendo rápidamente. La Comisión Europea quiere crear una Europa apta para la era digital. Y es un lema excelente incluso para nosotros estar preparados para la era digital. Pero, ¿qué se necesita para que lo logremos? Las entidades fiscalizadoras superiores, como la mayoría de los demás actores públicos, se encuentran en una fase en la que la transformación digital es tangible y continua. Tenemos que desarrollar constantemente nuestras habilidades para mantenernos relevantes. Debemos equiparnos y adaptarnos a los cambios. Los nuevos desarrollos nos crean muchas nuevas oportunidades, pero también algunos desafíos. Los posibles efectos positivos de la digitalización, la eficiencia, la modernización y la creación de valor deben ser considerados junto a los riesgos que conlleva el flujo libre de datos a través de Internet y el almazenamiento en la nube y el uso incontrolado de datos para diferentes fines. Debemos comprender los riesgos y las amenazas, así como las oportunidades que conlleva la transformación digital. Modernizamos constantemente nuestras formas de trabajar a través de la digitalización y herramientas innovadoras. Estamos utilizando nuevos métodos para recopilar evidencia de auditoría y procesar datos. Estamos cambiando nuestra comunicación y estamos mejorando la competencia digital de nuestros funcionarios. En los últimos meses, desde que comenzó la pandemia, hemos realizado mejoras significativas en nuestros métodos de trabajo en varios aspectos. Hemos logrado continuar nuestro trabajo, pero nos hemos enfrentado a una situación en la que necesitamos nuevas herramientas para recopilar información a distancia. Nuestro trabajo internacional, por supuesto, se ha visto afectado por las restricciones de viaje. Sin embargo, hemos logrado realizar talleres y reuniones con nuestros socios cuando la conexión a Internet ha sido suficiente. Las herramientas digitales han sido esenciales no solo para realizar auditorías y comunicarse globalmente, sino también para la comunicación interna de la organización. He podido mantener nuestras reuniones mensuales con todos nuestros 300 empleados digitalmente trabajando desde casa. Incluso tuvimos un evento social digital hace poco. Ha sido importante asegurar que estamos haciendo lo mejor que podemos para beneficiar a los empleados en esta situación sin precedentes. Mismo así, la evaluación digital había avanzado bastante antes de la pandemia y nos estamos adaptando a un nuevo entorno. Entonces, ¿cómo podemos seguir manteniéndonos en la vanguardia en este contexto de cambio constante? No sabemos cómo será el futuro, pero podemos tratar de entender cómo nos afectará las nuevas tecnologías y las innovaciones y nuestras tareas. Una forma de hacerlo es mediante análisis de escenarios. Debemos atrevernos a experimentar. En nuestra organización hemos establecido un laboratorio de datos donde intentamos desarrollar competencia en inteligencia artificial y métodos para análisis de datos avanzados. Creemos que estas habilidades serán necesarias para la organización en el futuro. Una gran parte de la futura auditoría será sobre el análisis de datos con métodos basados en inteligencia artificial, por ejemplo, el análisis de texto. Debemos poder auditar a las autoridades que usan algoritmos para tomar decisiones. Deberíamos poder utilizar métodos de inteligencia artificial para predecir resultados. También deberíamos poder revisar una cadena de bloques y comprender los riesgos asociados con el uso de criptomoderas. Debemos ser capaces de comprender si las autoridades y el gobierno han tomado las medidas adecuadas para evitar el hackeo de datos, etc. Siendo el EFS, debemos desarrollar nuestros métodos de auditoría. Para ser relevantes y legítimos, debemos ser profesionales y realizar auditorías de la calidad más alta. Necesitamos comprender cómo las personas y las máquinas juntas pueden crear organizaciones más inteligentes resolviendo problemas de manera más eficiente que el factor humano por sí solo. Quizás los humanos y los robots algún día sean colegas, aunque todavía no lo estemos. También debemos recordar que influimos en el desarrollo actuando de determinadas formas y tomando decisiones. Es importante que todos los auditores tengan un conocimiento básico de un entorno digital para evaluar los riesgos relevantes y elegir los métodos adecuados de auditoría. También es importante poder sacar las conclusiones correctas de los resultados de la auditoría. Necesitamos atraer personas con nuevos tipos de habilidades. La competencia tradicional del auditor e investigador seguirá siendo importante en una EFS, pero debe complementarse con personas con alta competencia en digitalización. Las competencias para realizar auditorías han cambiado y se necesitarán diferentes tipos de competencia de informática. Para comprender algoritmos, redes, plataformas, técnicas y sistemas, se necesita una competencia diferente, como ingenieros informáticos, lingüistas, desarrolladores de juegos incluso. Esta transición también conlleva una nueva gestión de los empleados, ya que tienen diferentes antecedentes, personalidades y expectativas. Es importante que el equipo de gestión comprenda bien el desarrollo de la digitalización, las nuevas tecnologías y dónde y cómo se desarrollan en la sociedad. Si no, existe el riesgo de que se prioricen los recursos de desarrollo interno para proyectos que no son los más relevantes o que las recomendaciones de las auditorías se queden desactualizadas. También debemos acostumbrarnos a la idea de que los seres humanos y las máquinas trabajarán juntos de nuevas formas en el futuro, donde la gente hace lo que se le da bien y la máquina hace lo que se le da bien. Estamos hablando de una especie de inteligencia humana aumentada, en la que las personas se vuelven más inteligentes y eficientes con la ayuda de las máquinas. La inversión en nuevas soluciones técnicas también nos convierte en una organización más actualizada y más atractiva para el mercado laboral. Para darles una mejor idea de cómo hemos cambiado nuestros métodos de trabajo en nuestros campos de operación, me gustaría dar algunos ejemplos de los departamentos de auditoría financiera y de desempeño. La base para la auditoría financiera es una evaluación de riesgos y la selección de métodos para gestionar los riesgos identificados. Una parte de la evaluación de riesgos es considerar el entorno interno de la agencia. En nuestro contexto, las agencias dependen de los sistemas de informática para realizar su trabajo y establecer los estados financieros. Utilizan los sistemas de informática para el flujo de grandes pagos o ingresos. En estos casos, acontece que identificamos controles que dependen de los sistemas. Hoy en día, el uso de tecnología moderna en los procesos que habitamos es limitado. Podría ser una máquina para interpretar texto en documentos escritos a mano o ayudar a la agencia a buscar decisiones para auditar manualmente. Pero los procesos están evolucionando. Podemos enfrentar el riesgo de que no entendamos cómo se toman las decisiones cuando las computadoras controlan el proceso a través de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Pero la digitalización también debe verse desde una perspectiva diferente. Puede disminuir el riesgo de irregularidades y crear juicios más coherentes, por ejemplo, en declaraciones de ingresos, asignaciones parentales, etc. Esto no es nada nuevo. Ha sido así en la auditoría financiera durante muchos años. Una mayor automatización en las agencias también permite utilizar nuevos métodos. La posibilidad de identificar irregularidades aumenta, ya que las propias agencias pueden comparar grandes entidades de información y nosotros podemos realizar partes de la auditoría con análisis de datos. En las auditorías que utilizan análisis de datos o al auditar el entorno de informática, manejamos grandes cantidades de información que puede ser sensible. Esto crea nuevos riesgos y necesidades para nuestros propios sistemas. Los sistemas deben ser seguros y tener alta capacidad. Esto es nuestra principal limitación hoy. No podemos realizar la auditoría financiera de la manera que nos gustaría para ser lo más eficientes posibles. Un riesgo al que nos hemos enfrentado durante varios años es el riesgo de que el auditor dirija la auditoría hacia áreas donde los controles manuales están disponibles debido al temor o a la falta de competencia para utilizar procesos automatizados. Por lo general, es más complejo y más difícil comprender los procesos y riesgos en un entorno automatizado, ya que se necesita más competencia en informática y las personas con competencia en informática no siempre tienen la misma competencia en auditoría. En la auditoría financiera, no podemos abstenernos de auditar en un contexto digitalizado, donde identificamos riesgos o en casos donde los controles que estamos utilizando están automatizados. Dentro de nuestras operaciones de auditoría de desempeño, la Oficina Nacional de Auditoría de Suecia audita diferentes aspectos relacionados con la digitalización de nuestra sociedad y los riesgos que ella conlleva. Le daré algunos ejemplos de nuestras auditorías con este tema. La Oficina Nacional de Auditoría de Suecia ha realizado una auditoría de sistemas de informática obsoletos en más de 60 grandes agencias gubernamentales. La conclusión general es que muchas agencias tienen sistemas obsoletos y la mayoría no están haciendo lo suficiente para resolver los problemas que esto conlleva. opinamos que el problema es tan grave y generalizado que representa un obstáculo para una mayor digitalización eficaz de la administración del gobierno central. El gobierno tampoco tenía suficiente conocimiento sobre la existencia de sistemas de informática obsoletos y sus consecuencias. Otro ejemplo de cómo trabajamos vinculado a los riesgos de la digitalización es una auditoría en proceso sobre la toma de decisiones automatizadas en el sector público. que las decisiones se tomen sin que intervenga ningún empleado de la autoridad. Esto puede contribuir a una mayor productividad, menos gastos y decisiones más rápidas para las personas. Sin embargo, surgen problemas si el sistema no funciona como se esperaba y las decisiones se vuelven incorrectas. Esto a su vez puede reducir la confianza en las agencias. Nuestra auditoría tiene como objetivo investigar si la toma de decisiones automatizada es eficaz sin comprometer la seguridad jurídica de los usuarios. Un riesgo en la sociedad digital es que algunas personas se queden atrás y no reciban el mismo servicio debido a sus limitados conocimientos digitales. Actualmente estamos realizando una auditoría del trabajo de las agencias públicas para garantizar un servicio eficiente y equivalente a todos los ciudadanos cuando los servicios están digitalizados. El propósito de la auditoría es examinar si las agencias están trabajando de manera efectiva para garantizar que se brinde un servicio eficiente y equivalente a las personas que no pueden o no desean utilizar los canales digitales. Una forma de optimizar nuestro trabajo de auditoría puede ser a través de nuevas herramientas digitales. En la auditoría de desempeño utilizamos cada vez más una herramienta llamada ENVIVO. ENVIVO sistematiza y recopila datos para entrevistas. Hasta ahora la experiencia de utilizar el programa es buena. En resumen, las innovaciones tecnológicas nos brindan oportunidades para desarrollar negocios y comunidades y reduce la distancia en todo el mundo. La inteligencia artificial, las supercomputadoras, los algoritmos y los lenguajes de programación nos brindan enormes oportunidades. Por ejemplo, pueden ayudarnos a curar enfermedades graves, resolver delitos, desarrollar alternativas de transporte y energía respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, este desarrollo también puede traer nuevos riesgos y amenazas. El ciberterrorismo, las oportunidades para que los regímenes totalitarios monitoreen a los ciudadanos, la difusión de propaganda, las noticias falsas, la manipulación de imágenes y las posibilidades de cometer delitos avanzados son algunas de las amenazas y riesgos que enfrentamos. En el futuro, los aspectos legales y de seguridad de la digitalización serán extremadamente importantes de resolver. Por último, pero no por ello menos importante, reflexionamos sobre lo que significa la era digital y que hagamos las preguntas apropiadas en lugar de buscar respuestas y soluciones. Ejemplos de algunas de las preguntas en las que debemos pensar son ¿Qué papel deberían desempeñar las personas y las máquinas o los robots en el futuro proceso de auditoría? ¿Quién es responsable del resultado de un cálculo de algoritmo? ¿Qué pasa con nuestra identidad como auditores cuando la máquina hace gran parte del trabajo? ¿Qué cuestiones éticas son importantes a tener en cuenta? ¿Cómo se entiende nuestro mandato de auditoría en la era digital? ¿Qué tipo de liderazgo se necesita? ¿Tenemos la estructura organizativa adecuada para afrontar la era digital? Pues aún quedan muchas preguntas para considerar en nuestro trabajo. La transformación digital continuará y debemos prepararnos para beneficiarnos de las posibilidades que trae, pero también para mitigar los inevitables riesgos. Es fantástico que tengamos estas oportunidades de intercambiar ideas y métodos para que nosotros como autoridades nacionales de auditoría sigamos siendo relevantes y preparados para lo que nos depara el futuro. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.